J.B.P. nace hace más de 20 años en Rancagua. J.B.P. nace hace más de 20 años en Rancagua. J.B.P. nace hace más de 20 años en Rancagua. J.B.P. nace hace más de 20 años en Rancagua. J.B., no encuentran los complementos de Ferretería. J.B.P. nace hace más de 20 años. J.B.P. nace hace más de 20 años en Berlán. Tratamos de atenderlo lo mejor posible para que la gente se vaya contenta, feliz. Le ofrecemos todas las ofertas que tenemos, que son muchas. Y eso, o sea, trabajar contento para que la gente se vaya contenta. Bueno, aquí encuentra cordialidad, cercanía con el público. Nosotros tratamos de atenderlo lo mejor posible. Tratamos de llegar también, si no tenemos en el producto en el momento, lo encargamos. Tratamos de que llegar siempre al cliente de tenerle lo que necesita. Y al no tenerlo, lo encargamos y le decimos que se lo podemos tener. Acá tenemos muchas ofertas. Cada vecino que viene, cada cliente que viene, acá se va contento porque tenemos de todo. Nosotros aquí con Elizabeth tenemos herramientas INCO. Trabajamos esta marca en este momento porque es la que nos da buenos resultados. Tiene un año de garantía y solamente aquí en el negocio, aquí en la carretería, puede traer su herramienta, se la cambiamos. No tiene servicio técnico, o sea, es directo aquí. Y esa es la garantía con las herramientas. Tenemos también harta gama. Nosotros hacemos pilares, cadenas y construcción a medida en cuanto a lo que son pilares y cadenas. Los pilares rígidos electrosoldados, se llaman, no están hechos para las construcciones. Los que están hechos para las construcciones son los amarrados. ¿Por qué razón? Porque estos no son rígidos, entonces tienen el movimiento del temblor. Cuando tiembla en nuestro país, ya que es a menudo, tienen eso, tienen la dirección del temblor. Entonces, por esa razón, un pilar electrosoldado se quebraría una muralla, se quebraría una parte porque esto no lleva en el movimiento. Si fuera así de sencillo, los edificios no se harían con las personas que amarran los enfierradores. No existirían los enfierradores en nuestro país. Y existen por esa razón, porque tienen que amarrarlos con alambre para que den el movimiento, se muevan. No recomiendo los pilares electrosoldados, ya que no dan durabilidad para siempre. Los electrosoldados hacen que sea rígido su muralla y no cumpla con las normas que deberían ser para una construcción. Bueno, eso lo tenemos nosotros, lo ayudamos, lo asesoramos en Barracas JVP. En Terratería JVP, lo primero que usted no tiene que hacer ninguna fila, la atención al público es directa. Nosotros lo que tenemos aquí es que, bucha, tratamos de solucionar el problema, no hacerle problema. Los invitamos a Barracas JVP, que se encuentra en Obispo Larraín 0124. También los invitamos aquí a que vengan, a que comprueben los precios, a que se den cuenta de que es accesible, que tenemos precios baratos, tenemos ofertas. Nuestros teléfonos son en WhatsApp 961847715. Las redes sociales son lo mismo, Barracas JVP y Ferretería JVP. Alameda 0631. Con esquina Obispo Larraín. Y Obispo Larraín 2 cuadras hacia el norte está Obispo Larraín 0124, donde se encuentra la barraca, que también lo podemos atender. Es expedito, bastante oferta. Por eso, no deje de visitarnos. Acá en la barraca la van a asesorar muy bien, con todo lo que necesita, traiga sus proyectos. Aquí Cecilia lo va a solucionar todo. Y después lo pasa a visitar a nosotros, porque acá le tenemos muchas más ofertas. Y se van a ir todos felices y contentos. Gracias. 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 Gracias.